Yo bailo una mujer, no podrás ser una mujer Eres mi cosa y yo voy hasta muero En cualquier momento Soy capaz, soy capaz de morir y ser A los matos que te hago y yo beso Y a mí que eres mi chica, eres mi amor Y eres el monstruo del amor Y conmigo y pego de la luz Y yo voy a la gente a mi arrepiento Y para el momento Yo no sé creer, pero no es posible Que en esta fiesta de hoy si me olvides Cuento tiempo en tu pasaje, eres mi alma Y eres tu bien de corazón Y siempre me he dejado, me he dejado Y siempre 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 Y siempre 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 Y siempre siempre Y siempre siempre Y siempre me he dejado Y siempre siempre siempre